Con esta información que no la sabe la familia, ella es la primera que le digo, mira, porque ella se negaba a decir, ya yo no vuelvo a Santo Domingo, ya yo no tengo razón para ir. Hemos dicho que el matrimonio de nosotros es de tres, por eso permanece y se fortalece siempre, porque en medio de nosotros dos está Jesús, está Dios, está su palabra. Y se convierten para mí en el mejor de los regalos de Dios. Y una recomendación que doy a todos, trate de que su matrimonio sea con ese trípode, para que pueda subsistir, para que pueda permanecer y para que pueda dar frutos.